Quiero hablar contigo, Zayd. Soy todo oídos. Sura podría haberse ido y estar viviendo una vida mejor. Por lo visto, las hermanas pasaron toda la noche hablando sin parar. Ella podría estar casada, y eso tú lo sabes muy bien. Tina, cuando dejes de hablar, estaré muy enojado. Por favor, permíteme terminar. Zura dejó todo de lado. Ella no eligió a la persona que podía darle todo, sino a la persona que le causaba tristeza. Déjame adivinar. El primero es Petro y supongo que el segundo debo ser yo. ¿Es verdad? A veces me pregunto si ella fuera la muchacha turca como la que tu padre quería. ¿Te comportarías de este modo tan absurdo y relajado? Ya escuché suficiente, Tina. Pensé que tenías razón porque eres la hermana de Zura. Siempre respeté tus decisiones por Zura. Tus palabras son un insulto. Zura me importa más que mi propia vida. Tú lo sabes. Pero no sé por qué continúas diciéndome estas cosas que me hacen enfurecer. Zura te importa. ¿Y por eso la engañaste con una prostituta? No permitiré que esto continúe. Ni tu tía, tampoco tú, ni Petro. Ninguno continuará envenenándola. Yo lo hago por el bien de Zura. No quiero que sigas hablando. ¿Qué sucede? No había tenido oportunidad de hablar con Zayt y quería saludarlo. Al juzgar por tu voz, creo que no tuvieron una buena conversación. Con permiso. Debo prepararme. Espero que no hayas molestado a Tina con la charla que tuvimos antes. Yo no quise molestar a nadie, Zura. Perdóname. Pero tú sabes perfectamente que no le permitiría a nadie que se entrometa en nuestras vidas. Nunca. Bueno, ya es suficiente. Basta. Mirarlos puede ser un pecado también. Bienvenido. La vez, ¿verdad? Parecería que quiere estrangular a Zura. No aprendió nada. Todos están aquí. Así es. ¿Y? ¿No hay alcohol por allí? ¿Por allí? ¿Por allí? Por favor. Zayt, no quiero problemas esta noche. Ir y hablar con su. ¿Villy aún no ha llegado? Llegará pronto, Alia. Kingston no está aquí. Me esforcé para que acepte la invitación. Él es nuestra oportunidad de hacer contactos nuevos. Estaré por aquí. ¿Sucedió algo después de mi partida? No, ¿por qué preguntas? No sé, es que no me hace sentir cómoda saber que estás viviendo allí con él. Tina, por favor. Estás exagerando. Créeme. Bienvenido, capitán. Deja de lado los juegos. Tengo el broche. El comprador ya está aquí. Paciencia, capitán. Si el diablo se vistiese de uniforme, se vería igual que Billy. Supongo. Petro se le está acercando hace mucho tiempo. Son perfectos el uno para el otro. Me gustaría golpearles las cabezas entre sí, hermano. Tranquilo, Zaid. Terminemos esta noche sin problemas. ¿Zuro te dijo eso? No. Ya comencé los preparativos. ¿Qué? ¡Shh! ¡Una noticia! Cállate, solo tú lo sabes y el tío Ali. Será una sorpresa para ella. ¿Está bien? Es maravilloso. Por favor, prométeme que tú vas a encargarte de todos los papeles. Claro, claro, en verdad estoy feliz. Ahora disfrutemos de esta noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo he decidido. Estoy segura. Le diré a Yaya que quiero el divorcio. No te mudará, Zura. Me alegra oírlo. Es la decisión correcta. Petro Borinsky. Experto en decisiones. Siempre en el lugar y momento correcto. ¿Qué coincidencia? En mi tiempo libre salvo vidas, Corseid. ¿Tú lo sabes bien? Tú sabes mejor que nadie que si volviese a necesitarte me suicidaría primero sin pensarlo en absoluto. Y hazme otro favor. Haz una lista de todos los gastos que has tenido por mi culpa y déjale la tienda. ¿Y sabes qué? No te humilles hablando de los favores que haces, por favor. No te humilles hablando de los favores que haces. ¿Trato hecho? Suficiente para mí. Me voy de aquí. ¿Trato hecho? Elena Bergenskaya tocará el piano. Ahora los invito a pasar al salón. Adelante. Iré a buscarlo. ¿Dónde fue? ¿Por dónde? Sí. ¡Gracias! Olvidar y perdonar. Sin eso no podríamos vivir en este planeta. La humanidad no existiría. Quiero que apoyes a la humanidad. Y pases esta noche conmigo. Después de una buena búsqueda, claro. ¡Imbécil! ¿Estás bien, Zura? Sí. Por favor, no te entristezcas. Iré a disculparme con él. Bueno, bueno. Sí, es él. ¡Ahora! ¡Bájate, rápido! ¡Bájate! ¡Bájate, vamos! ¡Rápido! ¡Bájense! ¡A suelo! ¡Ahora! ¿Eres el comandante Kingston? Te condeno en el nombre de los revolucionarios turcos. El zapatero Semih, Safter Ahmed, Adil Suat. Recuerda esos nombres. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Los terroristas nos han atacado! ¡Vamos! ¿A dónde se fueron? Síganme. ¿Qué haces? Seid, Seid está allá afuera. Tú te quedas aquí. Los disparos vinieron de allá. ¿Qué haces tú aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado, hagan lo que les dije. Te agradezco mucho, gracias. ¿Haki, a dónde vas? ¡No! Te quedarás aquí. Mamá, por favor. No, Haki. Ninguno saldrá de aquí. Que Alá nos proteja. ¿Qué quieres, Petro? ¿Ya se han ido? ¿De quién hablas? ¿Quién es? Seid. Vi lo que hiciste. Ayudaste a los hombres que mataron al comandante. Bien hecho. Bien. Ve a decirle eso corriendo a tu querido amigo Billy. Así que es cierto. ¡Revisen todo! ¡Deben hallarlos! Debemos hallarlos cuanto antes. ¡Vamos, vamos! ¡Tú quédate! Estás jugando con fuego. Estás poniendo todo en peligro otra vez. No sabes todo lo que tuvimos que hacer para poder sacarte de allí, Kursait. Sería imposible no saberlo, si me lo recuerdas siempre. Escúchame. Hoy no fui muy amable. No quise decir... Está bien, Petro. Ve y haz lo que tú quieras. Eres un desconsiderado. La ingratitud es lo que te matará. Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Sura. Egoísta. No te importa nadie. Ni siquiera Sura. Tu fuego destruyó tu familia. Y también nos quemará a nosotros. ¡Seid! ¡No! ¡Seid! ¡Déjalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡No te metas! ¡Seid! Petro solo quiere ayudarte. ¿Cómo puede ser que no te arrepientas de las cosas malas que hiciste? Eres un desagradecido. Con las personas que te ayudan. ¡Sólo nos lastimas! ¡Seid! 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 ¡Sura! ¡Es muy peligroso! ¡Sura! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Qué sucedió? ¿Lo hallaste? No. Lo busqué por todas partes. ¡Ala! ¡Sura! Escucha. Seid tuvo días difíciles. Debes respetarlo y ser paciente con él. Tres soldados británicos fueron asesinados. Seid está involucrado. Él ayudó a esos asesinos. Él volvió a arriesgar todo. Los arriesgó a nosotros. Él me arriesgó a mí. Petro tiene razón. Seid solo vive por él. Yo no le importo. Lo desconozco. Tranquila. No lo soporto. No quiero defenderlo más. Ni preocuparme por él. He tenido suficiente de su rechazo. Estoy harta de todo esto. Zanil. Estoy cansada de no ser su preocupación más importante. Ya hablarás con él. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde has estado? ¡Me estaba volviendo loca aquí sola! ¿Por qué te dejaron aquí sola? ¿Dónde están tu querido amigo Petro y tu amada hermana? Te vi tan mal cuando decidí irme de allí. Petro ahora está en el hotel, intentando calmar a los británicos. Lo que me pregunto es cómo calmaste tu temperamento, igual que la última vez. Nunca me perdonarías. Lo sabía cuando te pedí que te marchases. Tú jamás volverás a tener confianza en mí. Te lo dije. Nunca dejarás de nombrar ese incidente. No recuperaré tu confianza. ¿Acaso alguna vez has intentado recuperar mi confianza? ¿Eh? Te vas y regresas cuando quieres, como si nada. Nunca me cuentas lo que haces. Desafortunadamente, nunca estás conmigo cuando te necesito. ¡Petro sí! Así quieres recuperarme. Nunca volveré a hacer nada. Tus amigos pueden recuperarte. No voy a hacer nada jamás. Si sales por esa puerta, te arrepentirás. Me arrepentiré si me quedo. ¡Sí sales! Te dejaré para siempre. No volverás a ver mi rostro. Me conoces, Zura. ¿Acaso crees que alguien ha logrado algo amenazándome? Pero, no entiendes. Si te vas, realmente me iré. Ya te has ido. No volverás a ver mi rostro. ¡Ah! ¡Ah!